Buenas, ¿cómo están gente? Vamos a continuar con tape Tenemos una historia, por el momento puedo ir deduciendo algo, es la tercera parte ya Que estamos, bueno, en un hospital en donde se filmó una película Que la organizó un mafioso que era Lago, no me acuerdo si era Pedro o Diego Y a quien contrató a nuestro padre, Anzo Vega, para que la filmara ¿Por qué se hizo una película? No lo sé Para mí en ese hospital sucedió algo malo Este hospital estaría manejado por este mafioso Y algo malo sucedió hoy, esta película quizás era como una especie de lavado de cara Para el mismo hospital El tema es que algo salió mal, el tipo muere en un tiroteo Y cayó inconscientemente, o involuntariamente Este Anzo Vega, que es nuestro padre, y él dice que lo tienen ahí atrapado Todavía no sé muy bien, pero es más o menos lo que voy a ir deduciendo Y que en la película, bueno, iban a actuar los mismos médicos Eso es una cosa rara Así que, bueno, vamos a ver qué tal Ya sabés, te podés suscribirte al canal si aún no lo hiciste Y dicho todo esto, empecemos Vamos a poner, continuamos Tercera parte Habíamos pasado la... Ay, no me sale La puerta que iba con ceras Y vamos a ver qué onda Creo que me guardo acá, me imagino Sí Uy, le escuchan los pasos de ese monstruo A ver Esperá que ya... Lo agarro cuando puedo Al juego Y tengo estos problemas Que no recuerdo lo que hago Va, no recuerdo cómo se juega Tenemos esta revista, Oscuro Orfanato de San Mormo Subtiro sin familia, sin escape, sin futuro Bueno Una bebida Otra película Esta creo que es más triple X Paranoia Una abogada de Memphis María Verónica Charles Huye de un matrimonio en la ruina Cansada de conducir toda la noche María llega al motel Sutherland Donde el extraño Joe Sutherland Un hombre misterioso Que le recuerda mucho a su marido Le da la bienvenida La noche se volverá terrorífica Cuando la niebla llegue al motel Y el mundo exterior Parezca haber desaparecido Que yo no sé Si tiene algo que ver Si es solo publicidad O si tiene algo que ver todo esto A ver Tenemos el mapa Con un... Bueno, no sé El tema es que ese bicho Me intimida Yo reviso un montón Pero me parece que es todo adorno Esto es una recepción Y acá hay algo Una máquina tirada Esta... Podré jugar con todas estas cosas No... Y acá había... No, creo que no Es que... Sí Voy a tener que mover algo Porque no voy a poder pasar Si no Yo creo que la cosa Viene por acá Bueno Ah Pero es que no me marca Capaz que no Capaz que me agacho y paso Exacto Estas viñetas A ver Noche interior cabaña 15 del 8 del 90 La traición a Pedro Lago Viñeta 2 Policía Y bien Nos vas a contar Donde están las grabaciones Mi nieta 3 Pedro 12 En la casa de Los Vegas Mi nieta 4 Policía 1 Los Vegas El director Pedro ¿Qué más querés que os cuente? Ya lo sabéis todo Pausa Hacedlo No tenéis huevos Ya era hora Joder Está medio raro Iria Dime algo Por favor La mansión Llaves Escaleras Hoy voy a tener que salir Ya sé de dónde está esta llave Acá hay una nota Vamos a hacer una receta Aparece Parte de función Pedro Lago 17 de agosto 1990 El cadáver fue traído Al depósito Directamente por la policía Al menos yo lo habíamos vaciado La semana pasada Presenta múltiples heridas De bala La causa de la muerte Fue un impacto de bala En la cabeza Escrito a lápiz Tiene quemaduras de polvo La nacía Bueno Lo rostizaron Tengo miedo A ver si hay algo más Acá No Creo Estoy Perdón Estoy muy cerca Del monitor No sé Esto no lo vi ¿Qué hablo con esto? De acuerdo Esto cambió Yo podía pasar por acá Está todo distinto Está todo tirado Está diferente No me digas que entró Un monstruo Aquí adentro Un robot Quizás Bueno En fin Tengo que congelar la puerta Vamos Ah Claro ¿Ves? Me movieron todo Aquí escucho los pasos Bueno Pero pará Vení vos Urgente Dale Ahí Es que se va a cerrar Si yo no apunto No ¿Qué tengo que hacer? No puedo hacer otra cosa Ah Ya sé lo que voy a hacer Dale Vamos Urgente Corre Congelá Congelá No No congeló Está complicado El tema es Este Vale Dale Ya Dale Quédate ahí Ahí va El tema es Que acá está el bicho Ahora Sacando esto Vamos a parar Escaleras ¿Cuál es la de las escaleras? Ay La voz Vengo a perder Me tuve que haber metido A cualquier parte Ya estoy afuera Decime estoy afuera Por favor ¿Dónde estoy? No lo sé Pero no estoy Por suerte Bueno No importa mucho Al menos no tengo que hacer otra vez Lo de la cámara Escaleras No me acuerdo Sí Ya me acuerdo No es ahí Tengo que meter En alguna parte Que no sé Bueno Voy a llegar De alguna forma Es la del quirófano Me acuerdo Así que Yo al quirófano Podía llegar Por acá Por acá Por acá Por acá Acá Yo estuve No me acuerdo Ah sí Que agarré una acera ¿Y esto qué es? Oh No Olvidó Decime tengo una llave Por favor Esta es la de las escaleras Pero Sí Uff Ya estaba Que Me imaginé Que tenía que hacer Todo otra vez Subo o bajo ¿Qué hacemos? Bueno No creo que me deje Comunicar con todo Alguna no va a tener que abrir Esta es ahora Bueno Recuerdos Igual esto me preocupa ¿Qué pasa? ¿Hay otro bucle? No Ahora es el Es un mundo demoníaco ¿Dónde estoy? Tengo dos puertas Oscuro No 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 Es bueno saber esto Es bueno saber esto Uy, ¿qué es esto? Uy, esta parte... ¿Qué pasó, cabrón? Depósito del Hospital de Umbria, Carlos Bautista, dígame. Buenas, Carlin. ¿Cómo vas? Joder, Ricardo. ¿Cuántas veces nos ha dicho piedra que no hayan saqueado? Si se enteran aliados, el cabrón está acononado. Pues que se desacojone, que nos viene el cargamento. Cuatro piezas para guardar. Cuatro, que esto no es un trastero, hombre. Un pan poco, pero hay que justificar con la verdad. Eso lo he dicho a la... Pero ya sabes cómo es el gen. Ya, bueno, déjame que lo apunte. Eh, pagaréis extra, ¿verdad? Ay, Carlin, te conozco como si te hubiera parido. Lo que acordamos, y una extra por cada crío de más. Eh, ¿están hablando de niños? A ver, Lagos... Es el jefe, parece. Y... ¿Qué está pasando con el tema de los niños? Vega ha pedido más morfina. No me fío nada de que este tipo y Lagos se estén llevando bien. Además, los niños son cada vez más jóvenes. Esto no era lo que acordamos. Rubieta. ¿Qué está pasando? Bueno, o sea, ya me imagino un poco. No puedo abrir. En la que se mueva alguno voy a pegar un salto. Aviso. Que turbio. ¿Vestuario? ¿Vestuario? ¿Qué es esto? Ay, se vaciaron las bolsas. Fue que turbio, loco. Vamos a ver. Tendremos que sacar toda evidencia de estos del depósito cuanto antes. Rubia, 29 kilogramos. 5 de julio, 89. María Delgaducha, 21 kilos. 24 de septiembre, 89. Repeinado, 19 kilos. 10 de diciembre. Pelirroja, 22 kilos. Juan Gordo Castaño, gemelas, 24, 25 kilos. Esperanza Mellada, 34 kilos. 24 de junio. Anso, está tachado. 19 kilos, 23 de julio, 90. Este no es de Los Lagos. Esperamos un poquito. Tenemos música. ¿Qué tenemos ahora? La Marina. ¿Qué vas a comer? ¿Qué se van con estos niños? ¿Vestuario era? Ah, bueno, no sé. Es esto. El vestuario. Ay, sí, ya. Ya me espero. ¿Qué estás haciendo? Ahí está el bastardo. ¿Qué quiere que haga más? Ah, no. A ver, puedo hacer algo con esto, mirá. ¿Si lo alumbro o qué? ¿Cómo que se duerme o...? No sé, capaz sea por un tiempito. A la luz no le gusta, me parece. Esto en la grabación no se va a ver nada. No sé por qué se pixela todo con esto. La llave del segundo. ¿Cómo que me deja ahorrarlo? ¿Cómo que me deja ahorrarlo? ¿Cómo que me deja ahorrarlo? Acá tenemos otras viñetas. Noche exterior embarcadero. 15 del 2 del 81 en el cargamento del orfanato. O sea, ¿qué murieron chicos en un orfanato? Venga, Ricardo, que hoy llevamos cuatro. Pará. Algo en un orfanato está bien. Pero, ¿qué pasó con estos chicos? Ay, no sé si voy a poder salir de acá ahora. Sabía. No, me rompió la lámpara. ¿Algo tengo que hacer? Tengo que ver otra lámpara. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo. Este símbolo yo lo vi en una pared. ¿A qué me sirve? No, con esto no lo voy a detener. O sí, o no sé. Sácame esto. Sí. Cerra, cerra, cerra. Ay, ok. ¿A dónde me metí? El caballito, güey. Un video. El segundo piso. Segundo piso. Es... Esta escalera es arriba. Sí, sí. Imagina que sí. Bueno, yo tengo que pasar por ahí. No me he quedado de nada. ¿Puedo? 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 ¿Para dónde venís? Ya, como no, güey. ¡Cómeme! ¡Oh, de pedo yo las escaleras! ¿Era acá? No, no, no. ¿Sí? Pero yo tengo una... Ah, no, pero... Hay que seguir subiendo. Bueno, vengo. Bien. Sabemos que están haciendo cosas malas con niños. De un orfanato. Pero a ver... ¿Cómo cayó nuestro viejo acá? ¿Puedo? Iri. Siempre te he tenido en mi corazón. Siempre. Aunque ella nos separe. Aunque ella te engañe. Estás cerca. No hagas ruido. No corras. No dejes que te vea. No dejes que te vea. No corras, no hagas nada. Dame un mate. Bueno. ¿Estará vivo, papá? Al menos. Sí, está bien. Vamos a tener otro enemigo. Y la sonrisa de mujer. No, es el mismo bicho. No corras, no dejes que te vea. Es el mismo. Pero igual tengo que correr. Y ahora... ¿Qué hago con esto? Ah, como que lo puedo... Como, no sé, segar o algo así. La verdad es que no entiendo qué hago con esto. ¿Y ahora qué? Estoy muy perdido. Tengo mucho que hacer. Allá hay algo. Voy por donde puedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. Creo, al menos que nada. Vamos a ir a poco, a ver. No. ¿Dónde? ¿Por acá? No, por acá no vine. Iba a ser por acá vine, pero no. No. Ahí hay algo. No veo nada. Tiene que haber una puerta, que por el momento no la veo Allá veo lo que se puede hacer Acá también, mirá Vamos a ir armando Ay, tengo que construir alguna puerta Coño Ay, corre No, ya acabé Esperá, es que yo algo con la cámara le puedo hacer No sé qué, pero algo le puedo hacer No, no, no Es que no me animo ¿No tengo un caballo? ¿Qué es lo que le hago? El punto es Ya me olvidé dónde estaba No sé, ¿y ahora cómo se acuesta? Ahí está ¿Dónde estaba esa...? No sé ni qué dirige Ya he perdido la puerta Ahí viene para acá la puta madre Acá Vamos Ah, es para la mesa puerta roja Bien, acá hay otro Y... ¿dónde estaban allá? Vamos despacio y le tiramos con ese rayo raro Porque hay más cosas también Ah, ¿con esto recarga? Sí, no No sé qué estoy haciendo Y esto para aquí lo que quiero Es el que me viene Ah, claro Eso me sirve como opción para recarga Yo entiendo Ah, acá está Ah, la otra no la veía Hace un montón que la estoy buscando Dale, lo tenemos lejos Adiós Adiós Falta una llave Falta una llave ¿Qué es esto? Bueno, sí que cerró Close ¿Qué habrá ahí atrás? Una escalera que llegan no bien Entrevistamos al reparto de los escalones de Jason Esperá, había más Está bastante largo Habrá un remake de la cosa alienígena Eso ve a la vieja leyenda del terror En coma Tras un accidente en su mansión de Umbria Vamos a ver Ahí está ¿Sos vos, viejo, no? Hola, viejo Esperá, ahí te voy a ver Vamos a verlo ¿Sos vos? Por la presente Susana Blanco Mujer y único familiar directo Con poder legal del paciente Anso Vega En coma Desde el día 24 de julio de 1990 Manifiesta que tiene conocimiento De la muerte cefálica del paciente Y en pleno uso de sus facultades Da su consentimiento al doctor Alfredo Ambrieta Y el equipo médico del hospital de Antumbría Para que inicien los procedimientos necesarios Para la eutanasia del paciente Rayos Privándolo de los medios artificiales Que lo mantienen con vida Con fecha a 23 de julio de 1997 ¿Y nosotros qué? Ay, lo desconectamos Ya sabes lo que me hizo Ok ¿Por qué no puedo estar contigo? Y no solo eso Me desconectará Quiere matarme No puede ser, Susana Y mamá no es así Lo sé Que quien amas te traicione Es difícil de creer Tienes que despertar Vuelve a casa Aún podemos estar juntos No sé cómo Pero Ahí está Sigue cerrado Algo que nunca mencioné Es la madre Que también Me estaba acordando de eso el otro día Porque yo a veces me acuerdo De los juegos Cuando estoy acostado Y me estaba acordando Estaba pensando en la madre Y ahora la perdí Me había olvidado nuevamente Vamos Susana Tenemos que hablar Antes vivíamos aquí No consigo recordar Cuando nos mudamos A la casa nueva Vaya Tremenda casa La entiendo Tremenda mansión Ok Bueno Espera que busco una película También tengo un caballito Así que voy a tener que utilizarlo No Vos de nuevo Sacame el No cerra Boludo Sacame un toque que quiero Quiero estudiar un poco la zona Necesito una llave para esa Tengo otra puerta Tengo otra puerta Donde yo puedo ver un video No, esperá Ya entraste acá ¿Qué es esto? Esto es larguísimo El aullido El aullido en Sobega Escena 4 en 8 Enfrente de la casa de Clara Hernán vuelve el voz Hernán Espero que esté estudiando mucho Es un guión El guión del aullido Que no creo que tenga nada que ver con lo que necesitamos Teléfono Cartas Por acá entré, ¿no? Va a estar cerrado Sí Vamos, voy a tener que ir para allá Tengo un cassette El grillo MSX editado y distribuido en España con esencia de bug y bug Hablando de bugs, este juego no tiene ninguno Bueno A ver, ¿qué pasa? No me queda otra Ah, pero espera Si hay reflectores Y allá, ¿ya ves? Bah, digo Sí, no me acuerdo ¿Dónde estás, bicho? Eso se me muere Aunque ahora quedo inmune Este es como un escondite mío Ay, espera Porque necesito Creo que es como un escondite para mí Es que hasta que no se vaya esto no puedo activar la cámara O puedo mover algo No No, por ahora no Va a estar cerrada No, está abierta Métete acá Quisiera tener un arma Es que me siento en Resident Evil pero desarmado ¿Dónde está Nemesis? Uy, estás acá, mirá Qué vacuna A dos partes ¿Qué voy a hacer? Gigante esta casa también Acabo de salir O no Bueno, creo que entra acá Una foto nuestra Acá no hay nada Algo que hacer Sí, acá Ah, no El caballito Listo Quédate acá conmigo ¿Hola? Juraría que ¿Qué? Decirlo porque No me di cuenta Una nota Otro guión Laulledo 2 Escena 20 Que ahora va el encuentro de las chicas cuando aparece el cazador Van gozado No, bueno Son guiones Que él escribía Otra peli ¿Cómo las pelis un poco de lado? Ah, ¿puedo hacer algo? ¿No? Entonces me lo marca como que puedo hacer algo Falta una pieza del jarrón Y hay muchas piezas Bueno Voy a tener que encontrar Esa pieza Parece Decime que estás abierta Tengo el vigilante ahí No puedo Podré Capaz que estará por acá Un pan Comelo No sé ¿Qué querés hacer con esto? No me lo puedo llevar, por ejemplo No, no puedo hacerlo Bueno Falta una pieza Que no sé Si estará acá O estará En otra parte No, yo creo que me tengo que ir de acá No está hecho de basura Nada Estaría haciendo tiempo Que no quiero salir En fin Pero es que hay piezas acá tiradas El problema es que no No me sirve Bueno Preparate para darle un golpe a este No me sirvió de nada venir acá Ah, espera Bueno Espera que este Me va a venir a atacar Quiero ver una cosa ¿Estará por acá la pieza del jarrón entonces? Ah, ya hay un jarrón Acá lo veo Este lo voy a tener que disparar Yo creo que allá Yo vengo de allá, ¿no? ¿De verdad? No encontré una llave No encontré nada ¿Qué es lo que querés? Ah, pero acá no pude ¿Pasaba este? Sí, pasaba Eso me vale Es que me toca arriesgar Porque tengo que buscar algo ahí Dale Oh, ya este se recupera enseguida Ay, 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 espera No, acá no entré Ni cuándome que estaba esto ¿Qué es esto? ¿Entrará acá? La de la pintura del caballo Ay, puta madre De todos lados está este Necesito la cámara Necesito la cámara ¿Qué vas a hacer? No, se ve que necesito otra cosa O algo que traer acá Pero con este acá jodiendo No puedo Este no me deja ni avanzar Ni a... O es para recargar Me parece que es para recargar Como para retroceder ¿A dónde tengo que llevar? Creo que ya sé Y probamos Que abra, que abra, que abra Y que no venga Tengo que traer escaleras acá Vamos ¿Qué dice? Pepe Camisa rachada Fobia cocina Creo que cuando le disparo este también Me quedo así Ay, no tuve que haber hecho eso Bueno Esperá, que igual este no pasa por acá Ah, me estoy enredando un montón Lo sé Dale No, sí que lo podía levantar Necesito más Listo Si le disparo Me quedo sin carga No me conviene Pero tengo un problema Ah, no No tengo ninguno Vamos No importa Vamos, vamos, vamos Chao Uy, como consume Esto Consume a fondo No, me vas a dejar No, lo cumplió sin recarga Bueno Bueno, eso yo lo acomodo Basta que no lo pulvo No, 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 no Marito Au ¿uda? Ah No, 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 no No, 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 no Pero dale, flaco, necesito pasar por allá. Con este bicho de mierda también. Dale, hermano. Al fin, tío, ocho años. Ahí está, una de las piezas del jarrón. Rompí este jarrón jugando al escondite con mi madre. ¿Con qué? O fue con mi padre. Mi mamá. ¿Qué es de mi mamá? Decime que algo más temer. Lista para la señora Susana, que es mamá. Vodka, siete botellas, ron, whisky, cinco, champaña, cinco. Del vino tenemos suficiente, solo lo toma la señora. El señorito y los invitados solo beben fuerte. Si va a saber. Mamá. ¿Esto es como gozo? Among the sleep. Tenemos una madre bebedora. Una par. ¿Qué es una par acá? Va, está bien. Podría llegar a ser un jardín. Entonces. Bueno. Falta una parte del jarrón. Ya tengo una, pero no es... No es todo. Necesito más. Así que como. ¿Dónde está? Ahí. Vamos. Tengo que ir a... Ay, aquella puerta no me acuerdo si estaba abierta o no. Va, sí. Pero vea o no, en realidad. Sí, es que no me acuerdo. No me acuerdo ahora. No le puedo dar. Un idiota. well... ссылado a estar asking for the straight edge. ¿Viste? Si. Ahora menú. Buenísimo. Ya esta Hay algo que me ayuda a recargar esto Porque tengo que rearmar todo Que mala suerte Creo que tengo el cabellito acá No me voy a complicar tanto ya No, ¿qué estoy haciendo de mal? No, ¿qué estoy haciendo de mal? Que bosque ¿Qué pasa acá? ¿Por qué se quiere subir arriba? ¿Puedo empezar por esto entonces? O... no puedo creerlo Espera, vamos a retroceder todo entonces ¿Qué pasa acá, coño? No puedo creerlo ¿Qué pasa? No puedo creerlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? es abuelo de ese no, tampoco le voy a la concha de tu madre vamos venga, ahora si bien vaya voy a armar el camino interesante yo no creo que sea necesario que haga tanto, no? no se como lo va a acomodar que estas pensando? espera uy, esto me va a costar mucho no lo que tengo que hacer es yo crear escalones alinearlos nada mas ahí, no? por donde? acá, ponerle vos ahí me falta uno ya no puedo sacar uy, que mala sensación y el otro uy que vértigo bueno, que no encuentro ningún cartel así que acá me parece que estamos complicados porque creo que yo por ejemplo me subo acá, no? y tengo que hacer que este venga para acá, alguno de estos dos e ir armando el camino vamos a ver una locura no no espera uy espera quedate ahí y vos vení para acá bien vos vení que eso? ahora no se vení vos vamos vamos voy a ir acercándonos este la complicaron pero fue y encima parece que me voy a caer todo el tiempo no, si este es de los mas complicados que había hasta el momento a ver a ver si venís no venís tenés que venir si no este no sé a ver si así se puede por dios ya me da vértigo que hacés vos me voy a quedar sin carga de un tiro yo creo que este es el que tiene que uno avanza ay dios chau bueno, volvés no, volvés cometimos errores pero vos no volvés puta madre no te caigas necesito para mí que es este entonces esto se me tiene que manejar con este ahí estará? no, necesito otro es un quilombo es un quilombo no pará, es un quilombo este se queda ahí, loco no, no es un quilombo no, no hay otra no es un quilombo este no es un placer pero no es un quilombo no es un quilombo no, este no avanza mas Qué loco Entonces tengo que jugar con este Lo que pasa es que este se choca acá Entonces este lo tengo que meter acá En todo Ahora avanzas uno más Oh dios Acá está el video No puedo, ah sí Puerta del servicio ¿Se referirá a la sala que está cerca de la entrada? Tengo que volver Déjame joder Bueno ¿Cómo era? Tengo que jugar con vos No, pará vos Quiero un muneado Esperá un muneo No, no, vamos a ir Pásame, estoy mareado No puedo creerlo No puedo creerlo Y ya creo que iría cortando No me quiero chocar con Creo que lo del video al menos es acces... Ah, esto es el video No puedo creerlo No puedo creerlo Mi madre tenía uno de estos en su tocador. Antes solía ir muy maquillada. Si, la pregunta será un maquillaje. Esta no, no. Pregunta. ¿Viste? No entré acá, no me hubiera dado cuenta. Es que ahora me trabo porque no sé dónde hay una puerta. Joder. Es que... ¿Qué pasa esto? Esta era. Dale, corre loco. A ver qué pasa acá. Che, la cinta, culo. Espera, va. ¿Qué pasa? ¿Dónde va? Ya me he imaginado que no me lo he podido poner. Bienvenida a casa, mi pequeña estrella. Hay tantas cosas que quiero contarte. Recuperar el tiempo perdido. Necesito que encuentres un rollo de cinta y lo lleves al cine. Papá, echo de menos ver películas contigo. O ir a tus grabaciones. Mamá nunca me dejó. Podemos arreglarlo. Ven a buscarme. ¿Yo? Pues... Aquí está. Como brisa. Lista. 23 del 7 del 90. El señor ha avisado que vienen invitados importantes a la fiesta hoy. Amancio Freire. Doctor Blas Novoa. Sara Montejo. Ignacio Ricci. Julián Fabrés. Padre Bermejo. Teniente Álvaro Ferreira. Sé que le vas a pasar directamente al plató. Sabera. Sabera, que es el director técnico. Ah, qué tierno. ¿Por qué no entramos por la ventana y la agarramos? ¿No es esa? Una curiosidad. Ah, no veo la ahí. Estoy un poco más calmado. Sí, está bien. Quiero llegar un poco más y listo. Puta, esto es un laberinto. La habitación del servicio. Una pareja de viejecitos. Ah. Sabela y... Jacobo. Eran buenas personas. El pavo de la loba. Una vez había una loba y había parido dos lovinios pequeños. Todos los días cazaba algo para ellos, pues eran muy pobres y no tenían dinero. Primero les llevó un pavo, después una gallina, en tercer lugar un cochinillo y finalmente un cordero. Integrados, los lovinios le preguntaron a la madre. Amá, ¿cómo pagas por la comida que nos estás trayendo todos los días? La loba miró a sus pequeños y un cariño les dijo. Hijito, esto se paga todo junto. Mi madre me contaba esta fábula. La loba lo paga todo cuando lo mata el cazador. Qué bueno que me lo dijiste. Veo cuadros a dos vueltas. Creo que son cuadros invertidos. Y como no le veo ningún sentido a todo esto... Exacto. Qué rayos. Esperame. Sí. Conteando. Todos cuadros con lobos. No entiendo por ahora. No entiendo por ahora. Imagino que soy yo, ¿no? Uy, qué alquilando. Sí, ya lo veo. Sí, ya lo sabía. Sí, ya lo sabía. Lo voy a dar de hostias. Vale, no he cerrado. Vale, lo voy a cortar acá. Sí, ya. Mucha pena no tuve de hacerlo. Vale. Es un quilombo, es un quilombo. Pero no deja de estar bueno. A ver de dónde revivo. Bien. Espero que me haya guardado desde acá. Bueno, en fin. En fin, no me voy a hacer más lío. Esto es lo de los lobos, sí. Y allá tengo que ver qué pasa. Bueno, gente. Espero que les esté gustando. No sé cuánto dura. Pero me parece que todavía falta. Al menos una hora más falta. Así que seguimos la próxima. Cuarta parte. Si hay que hacer quinta parte, la haremos. Tampoco sé cuántos finales tenga. Está bueno. Está bueno. No voy a decir que no. Además me gusta mucho por la estética. Es una cosa rara. No sé. Tiene su Amon de Slip. Tiene esa rareza de los videos. No hay sangre. No hay grandes sustos. Pero te mete tensión. Eso está interesante. Y el punto es que no entiendo nada. Ese es mi problema. Todavía no entiendo nada. Pero bueno. Quizás al final se esclarezca un poco todo esto. Así que bueno. Gracias por seguir la serie. Los que la están siguiendo. Y ya saben. Denle like. Comenten. Suscríbanse si aún no lo hicieron. Y nada más. Hasta la próxima. Adiós.